Mantiene preocupación a los representantes de la Asociación de Ferreteros del país. Consideran el incremento en estos productos o son nunca antes vistos. Solo el cemento ha subido hasta 50 pesos. El sector ferretero ve con preocupación las alzas que se han experimentado en algunos de los renglones de mucha importancia en el sector de construcción, como lo es el cemento gris, que se estaba vendiendo al público entre 4.85 y 4.90. Hoy está entre 525 aproximadamente, con un incremento de unos 35 o 40 pesos aproximadamente por funda. También hemos experimentado alza ya en algunas de las marcas tradicionales de bloques. Tenemos un promedio de 3.50 por cada unidad, algo que nunca se había visto en el sector ferretero. Ciertamente ha habido un incremento en los últimos días en el precio de la funda de cemento, que oscila entre 30 y 35 pesos.